¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis preparadas para una nueva manicura? Como Halloween está a la vuelta de la esquina, quería hacer un vídeo que fuera diferente y divertido, pero a la vez tuviera un toque terrorífico. Para resolver esta manicura me he inspirado en CSI, que es una de mis series favoritas. Y ya no doy más pistas. ¿Me ayudáis a resolver este crimen uñil? Para resolver este crimen uñil, debemos andarnos con piel de plomo y empezar con una buena base protectora. Las paredes de la habitación llevan un par de capas del White Rose de Roses Cosmetics. Abajo en la cajita de información os dejaré todo el informe. Para que no se contamine ninguno de los indicios, voy a poner un poco de cola en mis dedos como si fueran unos guantes. Para ayudarnos a resolver este gran misterio, nos vamos a ayudar de una horquilla. Estos dos esmaltes son los responsables de las salpicaduras halladas en las uñas. Depositamos en la horquilla y soplamos. ¡Ah! ¡Avertencia! ¡No lo toméis muy a pecho! ¡Descansad entre soplidos! ¡No lo toméis loco! Ya que hemos recogido muestras de los esmaltes, vamos a ayudarnos con pintura acrílica para buscar huellas. ¡Igual que si están páramos! Sellamos con Tosco para que no se nos escape ninguna de las pruebas. Una vez que pruebas e indicios ya están secos, solo nos queda ocuparnos del tema de la cola. También podemos retirar la cola con un método mucho más sencillo, lavándonos las manos. Y ya estamos listas para dar envidia, y llegados a este punto de la investigación, deberíamos resolver quién es el autor del crimen. Bueno, ¿quién creéis que fue? Elemental, querida esqueletoliana. ¿El mayordomo? Bueno, pues no olvidéis el dedito arriba si os gustó el vídeo y que lo paséis muy bien. ¡Adiós!